Bienvenidos amigos míos, ¿cómo están? Contentísimo por acá poder saludarles, amigo Howard Melgar, Surrealtor en Los Ángeles, California. Y estoy aquí este día, nada más queriendo contestar una pregunta de una persona, una persona que conocí hace unos días, que me estaba haciendo la pregunta de qué quiere decir el término AS-IS. Es un término en inglés, AS y espacio y S, AS-IS. ¿Qué quiere decir esto cuando ustedes andan comprando una casa o cuando están vendiendo una casa? Pues es bien sencillo, yo se lo voy a explicar. Este va a ser un video corto, así que vámonos al grano. AS-IS lo que quiere decir es que cuando alguien está vendiendo una casa, esa casa se la van a estar vendiendo a ustedes tal cual como está, en el estado que se encuentra. ¿Qué quiero decir con eso? No esperen de que el dueño de esa casa, si ustedes ven que esa casa tiene goteras, que tiene así como el área del cielo toda así mojada, que se gasta como con moho, digámoslo así, o que necesita tal vez, ven que tiene hoyos en los cuartos, las paredes y todo eso. No esperen ustedes de que ellos se los van a arreglar, sino que les van a vender la casa tal cual. Por eso se llama AS-IS. Básicamente tal cual, verdad? Tal cual como está su estado. Entonces, ustedes lo que sí se les agradece, verdad? A los que están vendiendo la casa y es obligación de ellos el informarles de todo aquello que necesita tal vez reparación para que ustedes una vez que si deciden hacer la compra de la casa estén conscientes y sepan de que si necesitan arreglar eso, ustedes puedan hacer una inspección y qué tanto les va a costar poder hacer esos arreglos. Entonces eso es lo que quiere decir el término AS-IS, que se ha vuelto muy común porque hoy en día la mayoría de las personas están vendiendo las casas AS-IS. ¿Por qué es que se están vendiendo de esta manera? Porque la demanda que hay en el área de Los Ángeles, California, es demasiado alta. En este momento, los vendedores de casas son menos que la cantidad de gente queriendo comprar casa. Entonces a ellos se les hace fácil, sabiendo que hay una demanda alta, poder vender su casa tal cual como está, sin tener que estarse preocupando por mandarlas arreglar, porque saben de que va a llegar alguien y va a estar dispuesto a comprarla y absorber sobre todo ese tipo de cosas de reparaciones. Entonces ya va a depender a ustedes que quieran agarrar la cita tal cual está y ustedes poner un dinerito ahí extra verdad para poder invertir y repararla y hacer de ella la casa que tanto desean. Así que, pero esas son cositas pequeñas que ahora es tan común y ¿cómo se llama? Hay tantos contratistas que están dispuestos a arreglarles esa casa o ni siquiera necesitan tal vez a una compañía grande para que se los vaya a arreglar. Hay muchos handyman que les llaman, que saben cómo hacer sus cositas ahí, sus arreglos y se las pueden llegar a arreglar y les va a salir a ustedes la casa muy, muy económica. Así que, o incluso si la quieren ver, si necesitan muchas reparaciones, arreglen a ustedes, vivan ahí un sueño, dos añitos por ahí, la arreglan, la dejan bien de toque y después la pueden vender y hacer negocio. Así que amigos, yo con eso cumplo con haber contestado esa pregunta que me hizo uno de mis seguidores y por aquí vamos a estar. Si les quiere, compartan el video, no se los olviden y denle like por favor, se los voy a agradecer mucho. Cuídense, recuerden su amigo Howard Melgar, su realtor en el área de Los Ángeles, cuídense mucho y hasta la próxima.